Y votamos ahora la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 9.2019 de 29 de marzo por el que se modifica la Ley 14.94 de 1 de junio por la que se regulan las empresas de trabajo temporal para su adaptación a la actividad de la estiva portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Abstenciones. Votos a favor 33. Votos en contra 25. Abstenciones 7. En consecuencia queda convalidado. Apocalipsis 8. Apocalipsis 9. En consecuencia最47. Abstenciones 8. Abstenciones. Aalonga. Abstenciones 8. En consecuencia lesor